Tenemos el gran gusto de saludar a la licenciada Eugenia Rodríguez, que es colega además. Eugenia, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, siguiéndote, como siempre, tus artículos, tus comentarios ahí en el destape. Y me llamó mucho la atención toda la radiografía que hiciste, de qué está pasando con las propiedades, porque se habla de alquiler, pero no se habla de las propiedades, que están ociosas, por ejemplo, en la capital federal, Eugenia, ¿no? Sí, bueno, una problemática clave, ¿no? Sobre todo por cómo afecta a la mayoría de la población. También el último censo del INDEC da cuenta, justamente, de que cae el número de propietarios, o sea, de quienes viven en una vivienda propia, y justamente crece el número de inquilinos. Y en ese escenario, bueno, la realidad implica alquilar. Obviamente, a nivel país se encuentra diferentes características, pero puntualmente en el informe que abarca más lo que es Ciudad de Buenos Aires y algunas partes del conurbano bonaerense, lo que da cuenta es de que creció, en el último tiempo, el número de propiedades construidas, es decir, el número de viviendas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento desde la década del 90 hasta el año pasado, es de alrededor del 68%. Sin embargo, el crecimiento, por ejemplo, de la población en el mismo periodo fue de 9%. Un abismo, ¿no?, entre la cantidad de propiedades que el aumento de construcciones, y en realidad si comparamos con lo que crece la población. Y a su vez crece el fenómeno de gente que necesita inquilinar y no encuentra dónde hacerlo. Bueno, esto lo que nos da cuenta, en definitiva, es de muchas propiedades que permanecen vacías, ociosas, hay un dato que no es propio, es de la legisladora Felia Fernández, que habla de 200.000 viviendas vacías aproximadamente, por ejemplo, en Capital Federal, y ahí aparece el fenómeno de construcciones, primero, que se dan en lugares donde ya, de por sí, tienen que ver con escenas residenciales, con, digamos, no está pensada ya la construcción desde una política de vivienda, de acceso, digamos, a un derecho a poder tener un lugar para vivir, sino que se dan en ciertos barrios y bajo ciertas condiciones que vienen a cumplir otra función, más de resguardo de valor, ¿no?, de una renta que se pretende tener con esa vivienda, que además después no se pone en alquiler, y se aparece, a su vez, por eso digo, bastante complejo todo ese fenómeno, los alquileres temporarios terminan siéndonos la famosa, digamos, oferta en las plataformas generalmente extranjeras, que además suben el precio, cobran en dólares, y restan oferta en el mercado local para el alquiler. Ah, qué problema. Vos que venís investigando el tema, las soluciones, ¿acá sería como hacer una revolución, aún en el mundo capitalista que lo ha hecho? Sí, la verdad es que en realidad me parece, y un poco también en distintos espacios de inquilinos lo plantean, ¿no?, es un tema complejo y que requiere un debate en serio, pero tiene que ver con cuál es la política, o si existe, de qué manera, cuáles pueden ser las políticas para garantizar el acceso a la vivienda de una población que cada vez es más inquilina. Hay una realidad, ¿no?, los propietarios son cada vez menos, o están concentrados en, digamos, en unas pocas manos, en unos pocos también sectores, digamos, que tienen la posibilidad de construir, o que son dueños de inmobiliarias, y el resto, digamos, el trabajador y la trabajadora necesitan aislar, y ahí entonces, partiendo de esa problemática, me parece que, bueno, hay otros países en el mundo donde, por ejemplo, bueno, obligan a pagar una mayor carga impositiva por viviendas ociosas, aseguran que cierto porcentaje de lo que se construye, por ejemplo, en alguna de las ciudades más importantes, estén destinadas necesariamente a una política social de vivienda, es decir, se destinen al alquiler, digamos, pensar de alguna manera estrategias que atiendan una problemática y a su vez frenen, si se quiere, por otro lado, una fuerte concentración en el mercado inmobiliario, que, bueno, va en detrimento de un derecho como es la posibilidad de tener un techo donde vivir, ¿no? Uno de los datos también muy claves que planteaba un informe del CELS es, ¿no?, el 75% de quienes alquilan lo hacen también subalquilando habitaciones o en condiciones de hacinamiento, esto es un concepto bastante amplio, si quiere decir, a veces, que no tienen la cantidad de habitaciones correspondiente a la cantidad de gente que vive, o sea, el número que integra una familia, cada vez es más frecuente el fenómeno de esto, subalquilar una o dos habitaciones dentro de una casa donde viven otras familias o de pensiones ir moviéndote de un lado al otro, de hecho, otro dato que es bastante contundente, ¿no?, que muchas de las personas a las que se relevó o se entrevistó en una encuesta en esta del informe del CELS, planteaban, no sé qué va a pasar, no en unos años o más a futuro, en el corto plazo, si voy primero a poder renovar el contrato donde estoy, y mucho menos si voy a poder mejorar las condiciones de vida en la próxima vivienda, es decir, esto de quizás, no sé, tener una habitación más, tener algo más, no sé, un espacio con mayor ventilación, cualquier, digamos, condición que permita ir mejorando de a poco la calidad de vida. Claro, qué notable, qué drama este, qué drama. Ahora, pregunta, primero si es correcto lo que digo, si arranqué bien en el silogismo, y segundo, ¿por qué? ¿La ley de alquileres fracasó y por qué en todo caso si es así? A mí me parece que a priori no fracasó, ¿por qué? Bueno, porque si vemos, comparamos cuánto aumentaron, por ejemplo, ya yendo al porcentaje de incremento de actualización de los alquileres, quiero decir, ¿no? ¿Cuánto aumentaron en base a la ley de alquileres y cuánto fue la inflación? La realidad es que los aumentos están por debajo de la inflación. Por ejemplo, puntualmente, el año pasado la inflación fue 94,8%, el índice de contrato de locación, que es el que se establece por la ley de alquileres, fue de 81,4, casi 10 puntos menos. Lo mismo si ampliamos, esto es un dato de intilinos agrupados que comparaba desde julio del 2020 hasta marzo de este año, también 329% la inflación, 260% el aumento de las actualizaciones de alquileres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad regular o establecer un parámetro para que no sea arbitraria la fijación de los incrementos viene resultando. Y quizás por eso también el fuerte rechazo de alguna parte de la sociedad a la ley de alquileres. Esto no quiere decir que la ley funcione en general, sino que justamente también parte de lo que se denuncia es el incumplimiento de la ley. No necesariamente que no funcione, sino que no se cumple. Y bueno, además de eso, que es el fuerte incumplimiento, aparece obviamente una realidad que no podemos soslayar, que es el poder adquisitivo de los salarios. Quizás, estamos diciendo, subió por debajo de la inflación, igualmente al no haber logrado los salarios de los trabajadores y trabajadoras recuperar el poder adquisitivo, golpea sin duda el bolsillo. Sí, me contaba Martilleros que varios inquilinos cuando se cumple el año y tienen que pagar más o menos el doble, aguantan uno o dos meses y se van. No pueden seguir pagando. Claro, exacto. Bueno, ahí es un factor que tiene que ver con, además, quizás no tenemos una política de crédito hipotecario por un lado, también esto, el mayor endeudamiento que significa hasta poder ingresar a un departamento, porque las garantías que se piden, bueno, al menos en Capital Federal, hacen que casi a veces sea prácticamente imposible. Entonces, el endeudamiento para poder acceder e ingresar y después lo que significa solventar ese endeudamiento más el pago mensual del alquiler. Te digo algo, un dato que me parece clave, que da cuenta de esta situación, que es que el 60% de quienes fueron encuestados en un informe sobre, bueno, la situación de los inquilinos en el AMBA, da cuenta de que sufre aumentos por fuera de la ley, cada tres o seis meses. Por eso también, ¿no?, no se cumple nada. No funciona la ley, no, claro, el sistema está ahí, ¿no? Si vos tenés aumentos cada tres o cada seis meses, y bueno, 60% de quienes alquilan fueron encuestados funcionalmente en este informe, es muchísimo, digamos, y eso obviamente, además de que tenés, digamos, ingresos que no logran recuperarse, un proceso inflacionario que es muy difícil de frenar, se suma que cada tres meses te aumentan, ¿no? Y además, había un 50% que no tenía contrato. Ahí está otra parte del incumplimiento, que es quizás flexibilizar, por decirlo de alguna manera, algunas condiciones de ingresos, pero al no tener contrato después en el tiempo, obviamente que estos incrementos por fuera de la ley son mucho más frecuentes. Y bueno, otro aspecto que va de la mano es un 62% endeudado. Y acá, ¿no? Las economías familiares, como para poder hacer frente justamente al pago del alquiler, o sea, al pago de los servicios, que es otro aspecto también clave, no llegar a pagar los servicios, no porque no se quiere, sino porque justamente no alcanza la plata, hace que muchas familias se endeuden, o con familiares, o bancos, o también aparecen, ¿no? Las financieras y algunas prestamistas usurarias que aprovechan, ¿no? Y bueno, ocupan un lugar y terminan, digamos, sin dudas, afectando el día a día de la economía familiar, que se encuentra en la necesidad de alquilar, incumplimiento de la ley que existe, y además un fuerte endeudamiento, bueno, que se va multiplicando en el tiempo, no te digo para comprarte algo a futuro, para una gran inversión, para pagar los servicios del día a día. Ahora, ¿te das cuenta? Hay un combo social que vos venís investigando, explosivo, y que el candidato que solucione esto, el candidato, el gobierno que solucione esto, se anota un poroto importantísimo, ¿no? Socialmente hablando, Eugenia. Sí, me parece que es parte de las demandas más urgentes que hoy existen, por lo menos si pensamos en la agenda popular y en la agenda de las y los trabajadores, porque estamos hablando, así como hablamos, ¿no? De los ingresos, la necesidad de mejorar el poder de compra de los salarios, de poder tenerle un freno a la remarcación de precios, bueno, los alquileres que muchas veces no están en la agenda, o quizás queda más relegado en el tiempo, es cada vez más evidente, también por los cambios que se van dando a la conformación de las sociedades, por esto que hablábamos, ¿no? Cada vez son menos quienes tienen una vivienda propia, que requiere una respuesta o comienzan a planificar alguna política económica, que atienda esta demanda, y sobre todo esto, hay un fuerte lobby, me parece también, de ciertos sectores, para justamente, más allá de que la ley pueda ser mejorable, y que, digamos, no quiere decir que no haya que discutir las herramientas que existen, pero bueno, para, digamos, lograr una mayor desregulación, y si ya estamos hoy en esta situación, ni pensemos, ¿no?, que puede significar que no cuente hoy cualquier trabajador al momento de alquilar con una herramienta que al menos le ponga un freno a los aumentos que tiene anuales, con suerte, ¿no? Sí, me queda un minuto de programa, mirala que te vengo a tirar al final, como economista para vos, pero el tema de fondo es que uno habla con, claro, porque dos temas, a ver si estoy en lo cierto, punto uno, no es la mayoría de las propiedades, no es del que se rompió el lomo toda la vida de clase media y tiene uno, dos, tres departamentos y vive de ese alquiler, o lo tiene guardado hasta que los hijos sean mayores de edad, acá hay fenómenos de inmobiliarias, de constructoras, de inversionistas que tienen 100, 200, 300 departamentos, y eso te marcan también un piso, ¿no? Sí, así es, bueno, por eso también quizás me parece que justamente cualquier política que se piense en ese sentido, bueno, sentar a los distintos actores que están involucrados o las organizaciones que representan a cada parte, y también analizar justamente la complejidad que significa, bueno, como bien decís, no es lo mismo quien tiene un departamento y lo alquila, que una constructora, que una inmobiliaria, que, bueno, sabemos también que es uno de los negocios que, bueno, más poder tiene, si se quiere, el momento de, en este caso, del acceso a un derecho fundamental que es tener un techo para vivir. Entonces, me parece que es clave distinguir cuáles son los actores en juego y, bueno, las regulaciones o las políticas que se implementen, partir de tener en cuenta esa diferente realidad, pero sin dejar de considerar que, sin dudas, hay, digamos, actores de distinto peso y que tienen diferente poder al momento de discutir una negociación. No es lo mismo quien necesita un lugar para vivir con su familia, digamos, y, bueno, hace el esfuerzo posible, aún llegando, digamos, a fin de mes como puede, por conseguir los requisitos, por cumplir un montón de cuestiones, que quién es dueño de, han sido 50 propiedades, y, bueno, es parte de su negocio, sin dudas, pero, bueno, la regulación del Estado es clave justamente para que los intereses de todas las partes sean tenidos en cuenta, bueno, en este caso, al momento del acceso a un alquiler. Muchísimas gracias, Eugenia, por tus informes, por tu trabajo. Te seguimos siempre ahí en el destape y desde ya los informes impecables de CEPA. Así que muchas gracias por habernos atendido, Eugenia. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Que estén muy bien. Igualmente, la economista Eugenia Rodríguez, una de las economistas jefas del CEPA, la consultora de Hernán Lecher y Julia Estrada.